hola chicos bienvenidos a su club de dibujar te tú en esta oportunidad vamos a dibujar una carta kawaii bueno chicos sin más que decir vamos a empezar con este súper mega hiper tutorial y lo primero que vamos a hacer para hacer una un dibujo kawaii son sus ojos kawaii entonces vamos a hacer un círculo acá y dentro de este círculo vamos a hacer otro grandote y así y tenemos el primer ojo kawaii y luego vamos a hacer otro círculo verdad y tenemos el otro círculo kawaii y en el medio de ese círculo kawaii vamos a hacer una gran sonrisa porque está feliz esta carta la carta kawaii y ahora vamos a tomar un lapicero un poquito con la punta un poquito más gruesa y vamos a hacer lo que vendría a hacer el relleno de nuestros ojitos kawaii ok entonces rellenamos y empezamos a hacer la estructura vamos a hacer toda la estructura de la carta así luego hacemos una línea desde acá hasta acá y luego hacemos una línea recta así y ya tenemos la estructura de la carta y ahora vamos a hacer con como la parte interna el sobrecito que cierra nuestra cartica y acá le vamos a hacer unas líneas así para que vean que se está enviando esta cartica y bueno chicos sin más que decir fue muy rapidito este tutorial espero te haya gustado espero espero hayas aprendido y bueno si quieres otro vídeo como éste no saben en la calle comentarios suscríbete qué más va a hacer para activar la campanita por acá estarán saliendo dos vídeos relacionados a este y por aquí estará saliendo el logo del canal para que te suscribas y nos vemos en la próxima chao chao